Bueno, sí, primero que todo, muy buenas tardes. Bueno, en este momento pues estamos muy felices como escuela de formación que lleva por nombre Terriers. Gracias a Dios, hace ya una semana obtuvimos el campeonato en un torneo en el que estábamos en Cota. Se llama el Festival de Flag Mahui. En este festival participaron pues equipos de Bogotá, equipos de Madrid. Asistí a un equipo de México que tiene sede en Bogotá, que se llama Head Voltage. Bueno, son equipos fuertes. En este caso tuvimos el campeonato en dos categorías. Fuimos campeones en la categoría infantil, a la cual nosotros le llamamos acá rookies, que es una iniciación, y fuimos campeones con la categoría femenina como tal, que es un equipo muy fuerte que tenemos. Bueno, coach, eso le iba a preguntar precisamente. La categoría femenina dice que las mujeres pues en este deporte es muy poco lo que se ve aquí en Colombia, por lo menos. Sí, pues el estigma como tal está en este momento de que el fútbol americano solamente es para hombres, pero no, pues acá ya tenemos en formación, tenemos niñas desde los cuatro años en formación aprendiendo fútbol americano. Tenemos chicas ya de 30 años ya como tal jugando, tenemos un grupo bastante grande. Chicas que en este momento pues están destacando ya a nivel nacional, han estado en torneos nacionales. Ellas juegan una modalidad que se llama FLAC. Es una modalidad que lo que busca es no tener contacto cuerpo a cuerpo, sino más que todo de agilidad, habilidad, velocidad. Y es una modalidad que en México se le llama TOCHO. Entonces pues realmente es muy, ya es muy acogida en Colombia como tal. Bueno, dice que va a abrir un espacio para, pues el tema, el tema técnico no lo conozco, para que nos ilustre un poquito acerca del asunto. Bueno, ahorita pues vamos a abrir la invitación para que primero pues sigan nuestras redes sociales. Tenemos página de Facebook y tenemos como tal Instagram. Nos encuentran como TRFútbol Americano, donde vamos a estar subiendo toda la información frente al tema de TACLE. Nosotros acá en El Rosal somos la primera escuela de formación que tiene pues por parte de la alcaldía. En este momento estamos contando con cascos, con hombreras, para poder ya como tal subir el nivel y poder enseñar más el mundo del TACLE. Ya es el contacto cuerpo a cuerpo con hombrera, con casco. Ahorita pues realmente lo que tenemos como un plus que vamos a abrir es el TACLE femenino. Entonces pues la idea es la invitación, invitar a las chicas que se incorporen a que prueben otro estilo de vida, otro deporte. Es un deporte muy completo pues porque requiere pues igualmente también de mucha velocidad, de físico, pero pues igualmente todo es un proceso de aprendizaje que vamos a tener acá en la escuela. El TACLE femenino pues es un proyecto nuevo que también está cogiendo fuerza a nivel Colombia, pero pues ya queremos como tal meterlo acá en El Rosal. Entonces tener nuestro propio equipo de TACLE. Bueno, con muchas gracias y pues felicitaciones por supuesto por ese galardón que se llevan a nivel nacional. Ok, muchísimas gracias. Pues nuevamente bienvenidos a la escuela de formación. Es totalmente gratis, es por parte de la alcaldía, es por parte del Instituto Deportes. Entonces acá pues tenemos los espacios, en este momento pues estamos en una de las canchas que tenemos para poder practicar este bello deporte. Además tenemos campo propio con 100 yardas, de 100 yardas, para poder practicar muy bien el tema del TACLE, el FLAG. Y pues en este momento pues la invitación cordial a todos a que vengan y nos conozcan. Bueno Gabriela, ¿por qué el fútbol americano? Porque es un deporte no muy común y de verdad lo, o sea, lo lleva uno a los límites, es algo que no cualquiera hace. Bueno, ¿qué fue lo que te despertó que digas no, yo pues fútbol no, el fútbol americano, ¿por qué te llamó la atención? Pues es un deporte que digamos yo dije acá nunca lo va a ver, no lo voy a entrenar. Entonces se dio la oportunidad y vine y entrené una vez y me quedé, es muy chévere. ¿Ya ha cambiado la vida? Sí. ¿Por qué? Ya uno lo empieza a amar, entonces así tengamos problemas y todo, acá se sacan porque o sea, es como estar en casa, en familia y se disfruta mucho. Bueno, entonces mándale un mensaje a todas las mujeres del Jardín de la Sabana para que vengan y disfruten también de este bonito deporte. Bueno, pues las invitamos a todas, es algo nuevo, raro, pero de verdad cuando uno se enamora de esto se queda.